Es importante informarle de que dentro de los casos que se han aperturado con relación a este señor, el cual se encuentra hoy prófugo de la justicia, primero es importante mencionar que existe un proceso en el cual tenemos 10 personas que fueron cauteladas en primera instancia y se le dieron detención preventiva, dos mujeres con detención domiciliaria y otras medidas que la juez ordenó. Así también el día de ayer se ha llevado adelante dentro del caso de privación de libertad, robo agravado, a una persona de sexo femenino que se encontró dinero y armas, también esta persona ha ido detenida con detención preventiva. ¿Qué quiere decir? Dentro del caso de privación de libertad en el cual se tienen ya ahora 11 personas con detención y dos con medidas sustitutivas, el caso continúa. Con relación al caso que se ha aperturado por tráfico de sustancias controladas, se tiene de que se ha llevado a la audiencia medidas cautelares el día de ayer en la cual la autoridad jurisdiccional ordenó la medida seccional de detención preventiva para tres personas de sexo masculino que están investigadas en el hecho de tráfico de sustancias controladas, que se apertura contra esta persona y se amplía contra otra con relación a supuestos hechos de tráfico de sustancias. Así también se tiene un hecho de legitimación de ganancias ilícitas en la cual el Ministerio Público está trabajando conjuntamente con la policía boliviana a objeto de poder recolectar indicios y por qué no decir también dar con esta persona que se encuentra prófuga de la justicia. Existen órdenes de aprehensión vigente a la fecha en la cual ya es una labor de la policía boliviana en cumplimiento a la constitución política del Estado el dar cumplimiento a dichas órdenes y siempre con la ayuda de la Fiscalía. ¿En qué sentido? Cuando se precisa algún allanamiento para ingresar a algún lugar donde pueda estar esta persona vamos a estar con la predisposición como Ministerio Público de poder elaborar y requerir a la autoridad jurisdiccional. Fiscal, luego del video difundido por Sebastián Merced, ¿se han librado algunas citaciones de personas de la FLN? Bueno, a ver, primero es importante siempre ser objetivo dentro de cualquier investigación. Nosotros lo que hemos hecho de manera inmediata en los tres procesos que le he mencionado es pedir que los fiscales o las comisiones de fiscales que se han conformado en diferentes procesos puedan a través de un requerimiento fiscal pedir un informe de manera detallada y pormenorizada a los policías asignados al caso. Ya serán ellos quienes informen con relación al video que ha sido de conocimiento y que ha estado en las redes sociales para que como comisiones fiscales determinen el citar quizás a las personas que se hayan mencionado en dicho video que ha sido viralizado o a la misma persona que ha respondido de manera inmediata dentro y siendo y sintiéndose aludida. Entonces ya es un tema de la comisión de fiscales en diferentes procesos, en especial en el caso de tráfico de sustancias controladas, donde con seguridad el hecho de citar a una persona para que pueda declarar en calidad de testigo y ver si ellos amplían o no la investigación, ya es una atribución netamente de la comisión de fiscales. Y considero yo de que de manera objetiva los fiscales van a citar a quienes tengan que citar. Si se tiene que citar a esta persona para que declare en calidad de testigo y que puede conocer con relación al hecho que se ha mencionado, con seguridad va a ser de conocimiento de ustedes. ¿Esto dice que queda abierta esta posibilidad fiscal? Claro que queda abierta porque toda persona que pueda ser citada para que preste su declaración sea funcionario público, no lo sea, sea una persona particular, tenemos la obligación de realizar y agotar todas las instancias, las diligencias para esclarecer este hecho. Pero en especial, el compromiso de la Fiscalía, del Ministerio Público, desde la Fiscalía General del Estado tenemos la instrucción de coayuvar con la policía boliviana para dar con el paradero a esta persona, para que se ejecuten las diferentes órdenes de aprehensión que hay para que pueda ser procesado, para que pueda ser llevado ante una autoridad jurisdiccional a objeto de que se resuelva una audiencia de medidas cautivas.